Usuarios de la CPS volvieron a protestar hoy, esta vez contra Epsifarma, dependencia de Café Salud. Natalia Vilnasco está en el plantón que protagonizan a esta hora en el norte de la ciudad. Natalia, buenas tardes. ¿Y qué reclaman los usuarios? Hola, Stephanie. Buenas tardes. Los pacientes en situación de discapacidad de Café Salud llegaron hasta Epsifarma para exigirle a esta entidad la entrega de sus medicamentos que no reciben desde hace varios meses, lo que según ellos está poniendo en un inminente riesgo su salud y, por supuesto, su vida. Nosotros, venga, díganos por qué ustedes no solucionan el problema de la CPS, de la salud. Con una foto que refleja el lamentable estado en el que se encuentra su señora madre, Enelia Ramos, de 48 años, después de sufrir un derrame cerebral que la dejó postrada en una cama hace cinco meses, llegó Luz Estela García hasta Epsifarma, entidad encargada de la entrega de medicamentos a los pacientes de Café Salud, para denunciar la negligencia de la que ha sido víctima. Desde ese tiempo no me han entregado ni medicamentos ni pañales, la nutrición ha sido un problema con ellos, en este momento cuento con cinco bolsas, ya la próxima semana me toca comprar la de mi bolsillo, servicio domiciliario en casa que es la enfermería, tampoco cuento, no cuento con nada. Detrás de cada manifestante existe un drama distinto, pero todos tienen en común haber sido ocasionados por la desatención de Café Salud. Tengo mi niño en una discapacidad y ahorita él está convulsionando y estoy exigiendo a Epsifarma la entrega de un medicamento que es especial para él, se llama el BIMPAC, ya lleva cinco meses sin la entrega de este medicamento. Aquí llevamos personas cuatro meses con nuestros hijos convulsionando, con nuestros hijos delicados de salud, cuatro meses esperando anticonvulsionantes o esperando el tratamiento para nuestros hijos y esta entidad solamente nos recibe las órdenes y nunca tienen los medicamentos. ¡Dicadón, no hay paz! ¡A nosotros no nos matan, copalas! ¡Nos matan porque no nos... Los pacientes en situación de discapacidad aseguran que deben esperar meses para que esta farmacia les entregue los medicamentos e insumos que requieren para su sondaje vesical, el cual es utilizado para suplir sus necesidades urinarias. Es que nosotros tenemos que orinar cada ocho horas, no cada dos meses, y los pacientes que tuvimos traumas raciomobilares tenemos que hacernos un cateterismo vesical y esto es un atropello contra la salud nuestra. Las múltiples protestas de estos pacientes siguen sin tener eco en la superintendencia de salud. Pero los pacientes no son los únicos que se han declarado víctimas del sistema de salud colombiano, también lo han hecho los médicos, quienes incluso iniciaron una campaña por la dignidad de su profesión, pues según ellos el gobierno nacional con sus políticas los está obligando a recibir sumas irrisorias por desempeñar su trabajo. La crisis de la salud ha llevado a que nosotros seamos una de las mayores víctimas que está atravesando el sector. Cuando a usted no le dan una cita, cuando a usted le niegan un examen de laboratorio, cuando a usted le niegan una cirugía, cuando a usted se demoran en atenderla, las víctimas somos los médicos y la gente no se ha dado cuenta de que esta es parte de la crisis de la salud que niega el gobierno. Además de eso, a la gran mayoría de los médicos nos están pagando entre 90 y 468 días cuando nos pagan, cuando no deciden liquidarlos, cuando no cierran las diferentes clínicas y hospitales. Ahora en Bogotá, por ejemplo, decidieron que a los médicos especialistas les van a bajar las tarifas. ¿Ustedes pueden creer que en este momento a un médico especialista le estén pagando 48 mil pesos la hora? Estefanny, los pacientes de Café Salud continúan aquí en las afueras de Etsy Pharma, esperando una respuesta por parte de los directivos de esta entidad, pero hasta el momento no la han recibido. Nosotros continuaremos muy pendientes de esta información, por ahora siga usted en estudio con más noticias bien contadas. Un problema de nunca acabar, Natalia. Gracias.